Colegas, me presento, soy Mauricio Pozo, analista nacional de microfinanzas comerciales. Vamos a hablar hoy día de lo que es la gestión de mora. La mora es el principal factor que afecta directamente a nuestro producto, a microcréditos, y para lo cual hemos diseñado una capacitación que va enfocada en cuatro módulos. Tip de mora, etapas de cobranza, etapa y estrategia de control de mora y la prevención de mora. Hoy vamos a hablar de dos de los tips principales, o de dos de los módulos. Vamos a hablar inicialmente del concepto de morosidad, que todos los oficiales y todo el personal de estos créditos deberíamos saber. La morosidad se refiere básicamente al impago de una deuda estipulada en un contrato formal. Es lo que pasa cuando nuestros clientes se retrasan en los pagos mensualmente y pasan balance. Dentro de esto, el tema de la morosidad, se ha hecho un análisis, tanto en bancos internacionales y nacionales, que es un análisis que ha desembocado en lo que es el modelo genérico de valoración de riesgo crediticio. Este modelo se basa básicamente en el análisis de dos aspectos de nuestros clientes, la voluntad de pago y la capacidad de pago. La voluntad de pago, considerada como uno de los factores principales, si no es que es el más importante para la evaluación de un cliente, y la capacidad de pago, que básicamente habla del estudio de los estados financieros que cuenta el cliente en su actividad económica y familiar. Dentro de este modelo, existen las tan famosas llamadas 5 C's, que son el carácter, la capacidad, el capital, el colateral y las condiciones. Básicamente, el carácter se desarrolla en lo que es la voluntad de pago del cliente. La capacidad es el análisis de la capacidad, va directamente ligada a la necesidad y posibilidades del cliente de honrar sus deudas. El capital es el patrimonio en el cual maneja el cliente y es evaluado mediante estados financieros. El colateral se refiere a las garantías de los créditos que damos nosotros como oficiales de microcréditos. Estas garantías no necesariamente son la parte ni la principal fuente de repago. Después de esto, continuamos con lo que son las condiciones, que son las condiciones que nos solicita el cliente para ahorrar sus deudas, las cuales deben ir acopladas a lo que es su estado y su capacidad y su voluntad de pago. Las consecuencias de la morosidad, bueno, la morosidad tuvo impacto directamente en el banco debido a las previsiones y también impacto en lo que es el personal, ya que un oficial que cuenta con cartera morosa tiene varios percances tanto a nivel económico como a nivel de la proyección de estabilidad dentro de lo que es la institución. Vamos a hablar de los tipos de mora. La mora mayor a un día es la mora que se utiliza para el cálculo de incentivos. También tenemos la mora mayor a 30 días, que es la mora que se reporta a la ASFI y sirve de indicador de salud económica de nuestro banco y de nuestro producto. Y también un tema bien importante que es la mora joven, la cual debe ser analizada por todos nuestros mandos medios e incluso por el oficial. Y se trata de la mora que ingresa en poco tiempo, o perdón, los créditos que ingresan en poco tiempo en mora. Esto a consecuencia de una mala evaluación o de situaciones externas que deben ser analizadas por el personal. Vamos a hablar también de las etapas de mora. Tenemos cuatro etapas de mora. Dentro de estas cuatro etapas de mora vamos a empezar con la etapa de alerta que se refiere básicamente al atraso de alguno de nuestros clientes que no es repetitivo y que se puede ver alguna situación de olvido en la cual los oficiales tienen como deber explicar al cliente mediante la cordialidad que esto puede perjudicarlo. También tenemos la etapa de acción que ya es un comportamiento repetitivo en el atraso el cual debe ser negociado con el cliente y debe platearse una solución de fondo para que no entremos en esta situación. La etapa de acción es una etapa un poco más complicada en la cual ya deben aplicarse situaciones correctivas en coordinación con el gerente de agencia. La etapa de riesgo, que es la etapa a la cual cualquier oficial no debería llegar en lo que se refiere a su cartera, es una etapa en la cual ya se ven mermadas la voluntad y la capacidad de pago. Adicionalmente existen factores internos y externos que están afectando al crédito y para lo cual deben solicitar la ayuda de otras áreas en el tema de la solución. Esta etapa ya casi no tiene una reversa a menos que se planteen soluciones de fondo e incluso reprogramaciones y situaciones legales planteadas hacia el cliente. Muchas gracias.